Ciudad de México El Anco de México Fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.7693 pesos. Citibank Amex compra venta dólar libre 18.20 19.05 Interbancario 18.75 18.76 Euro 21.70 21.74 YEN 0.16700 1673 Libra Esterlina 24.72 24.76 BBVA Bancomer compra venta dólar libre 18.06 19.13 Interbancario 18.75 Bancario 18.75 18.77 Euro 21.02 22.09 YEN 0.157 0.189 Libra Esterlina 24.04 25.12 Banorte compra venta dólar libre 17.60 19.00 Euro 21.25 22.10 YEN 0.165 0.173 Libra Esterlina Esterlina 24.15 25.20 Santander compra venta dólar libre 18.48 18.94 Euro 21.35 22.00